Nos reinventamos, los 40 digital, a partir del primero de agosto. Nosotros, paralelamente al programa de radio, tenemos muchos proyectos, negocios, ideas en paralelo. Venimos con un tema de emprendimiento muy bacano, venimos con un tema de entretenimiento. Sí, no, eso es entretenimiento, ¿no? Entretenimiento... ¿Recto? Sí. Entretenimiento. Sí, tal cual, tal cual. Algo grande, muy bonito que se está gestando. Venimos con temas digitales, con podcast, con web shows, en general pues con una amistad que nos hemos acordado que sea eterna. Muchas gracias, Julio. Te quiero mucho. Abrazos y nos vemos muy, 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 muy pronto. Mis redes sociales, arroba Andrés, guión al piso, Mota, con doble T. Muchas gracias, don Julio. Nos vemos. Gracias, Mota. Gracias a ti por la amistad y por la confianza y qué buen trabajador eres. Compañero de Fórmula. Seguiremos rompiéndola, por supuesto. Y nos vemos, amigos de los 40. Mil gracias. Chao, 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 chao y chú. Esta es Bésame Radio 97.4 HJL 80. Emisora de Caracol Radio. Grupo Prisa Radio. En todos tus momentos, Bésame 97.4 FM tiene una canción para ti. Bésame. Alguien me gusta, si le... ¿Te sientes triste? Bésame. Bésame. Cada vez en la mañana y en la tarde o en las noches. Bésame. Bésame.